Arrimos, arrimos y juegas Me conocen como el doble R Flaco el señor miedo en la moza al putazo Pa' lo que se le ofrezca Mi equipo está que tienta Trocas todo terreno Se mira la clica Andamos patrullar Mi grupo el Ligue Realdo En los monstruos blindados Los drones con C4 Y con los antiaéreos Siempre estaremos listos Conquistando el terreno Orgullo de Jalisco Recuerdo el retiro que me vio crecer En mi alma llevo todo De cuando estaba morro Mis familias primero Vieran como extraño a mi padre Mi hermano Se encuentran en el cielo A diario los recuerdos Siempre estoy a la orden Del señor London Mencho Y también de sus hijos A los pronto nos vemos No falten al respeto Que mis muchachos van listos pa' pelear La confianza agradezco Cero tres mi respeto Los muchachos que traigo Caibiles militares También rancheros Somos una familia Nos refamos la vida Y el trato hasta la muerte Lo que nos hace fuerte Esto no ha sido suerte Ni llego de repente No me gusta enfiestarme Siempre a los grupos Los más exclusivos En fechas de septiembre Con buen ambiente siempre El doble R ya se despide Porque seguirá suspendiente Al orden de Nemesio Ya saben que lo aprecio Gracias a mi San Judas Por siempre protegernos A mi y a mis muchachos Ahí nos miramos luego A huevo viejo Ya se la saben Y aquí rifa Pura mafia de la calle viejo De familia pobre Alguien tenía que buscarle Los sueños estaban claros Y las metas por delante Le di vuelta la moneda Y yo quería abrir este grado Gracias por hacer señal Se ahorro que estoy al tirante Sabe que no le aflojo Seguiremos pa' delante Ha pasado varios años Y la ropa de su llave Y fue a cambiar Y apaga la llamada Va llegando al celular Ahora para mi hija Ya no lo he vuelta pa' atrás La cachucha puesta De los dos manzalazán Un beso ¡Majo, paraisón! ¡Gracias! 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 Gracias.